Muy buenas, mi nombre es Nomoku y aquí estamos un día más con Saipon Filter. Lo dejamos en un punto de control en la misión 1 y porque se nos hacía bastante largo así que vamos a completar el final de la primera misión y a jugar el capítulo 2. Vamos a ello, continuamos pues. Francotiradores, al suelo. Francotiradores. ¿Cuál es la situación? Hay dos francotiradores, uno en cada risco. Nos tienen pillados y con poca munición. Han dado a Ferguson en el hombro, pero sobrevivirá. Bien, vamos a hacer esto. Tú cúbreme mientras doy un rodeo para flanquearles. Les atacaré desde el sur y os aviso cuando esté despejado. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Bien, de acuerdo. ¿Listos? Moveos. Vamos, vamos, moveos. Vamos, vamos, vamos. No hay munición. Joder, como se han quedado rápidos en munición. Me están flanqueando. Retirada. Ey, ey, ey. Aquí unas granadas las voy a utilizar para no jugármela mucho porque esto disparan en la cabeza, da el tirón. O sea, vamos, de un tiro te matan. Así que estas granadas vienen bien. A ver, vamos a tirar alguna a ese tío. Toma. Me llevas un rivalito. Ey, ¿ha muerto? Sí, creo que sí. A ver, por aquí hay otro. Por aquí había otro que nos estaba dando por saco. A ver. Tengo un regalito. ¿Me llevas? ¡Despejado! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Mantened la posición. Voy a explorar el terreno. Vamos, vamos. Explora, explora. Es el vacío. Vamos por aquí. Tenemos problemas. Nos vienen por todas partes. Muy armados. Muy armados. Los que tengan chaleco activarla, evidentemente, joder, no lo doy. A la cabeza. Pero el chaleco activarla también se puede quitar. Pero es más efectivo darle a la cabeza. Ahí, ¿dónde vas tú? ¡Deja a mi compi! ¡Deja a mi compi! A ver. No hay más. Ey. No hay más. ¡Viene más! Sí, ya veo. ¡Maldito sea! ¡Oh, ha muerto! Bueno, habrá que hacerlo más rápido. Joder, no recuerdo que me pasase esto. Otra vez es cuando jugué antiguamente al juego. Pobrecito, es que lo he dejado morir. ¡Ay, qué mala persona! ¡Tenemos problemas! ¡Nos vienen por todas partes! ¡Muy armados! ¡Maldito sea! Vale. ¡Ahí está bien! Vale, esta vez no lo dejaré morir. ¡Maldito sea! ¡Ahí está Logan! ¡Apuntadle! ¡Al suelo! ¡Oh! Se han teletransportado horrible ¡Increíble! ¡Armaos y estaréis a salvo! En cuanto encuentre una salida a la autopista, volveré a por vosotros Sí, señor Estaremos bien, señor Bien Resistir, no tardaré Bueno, resistir Están en manga corta, ¿eh? Estos tíos son duros Bueno, vamos a ver Y aquí es el fin del primer episodio Lo siento, Logan Si dependiera de mí, te dejaría vivir ¿Órdenes de la agencia? Seguro que sí Muy bien, con esto completamos el nivel 1 Que como dije antes Se nos hacía muy largo el vídeo anterior y bueno, decidí cortarlo Así que ahora jugaremos la segunda parte Y vamos a ver Ya estamos en ello Tendrá su cargamento a finales de semana Le doy tres días Si no lo recibo entonces, podría haber una filtración a la prensa americana Lo siento Muy inoportuno Los hombres de Stevens tienen a la mujer En cuanto consigan el plasma ¿Qué pasa con Logan? No había tiempo Las fuerzas de pacificación de la ONU ya habían llegado cuando... Otro error de la agencia ¿Sabes que vuestra incompetencia ha estado a punto de matarnos a todos? No soy responsable de las acciones de mi predecesor Markinson no controlaba Markinson era de los tuyos Y Romer de los tuyos ¿Y qué hay de Gregarov? Tú tenías que alejar a los rusos de los almacenes de Farcom en Kazakastán No vas a culparme a mí de vuestra incompetencia Tengo tanto control sobre la SVR como sobre los terroristas de Romer Basta Nos jugamos demasiado Logan era uno de nuestros mejores agentes Tiene un alto nivel de adiestramiento y años de experiencia No será fácil Entiendo Quizá no me he expresado con claridad Solo nos vale el éxito, ¿verdad, señor Cochran? Será imposible quitarle el plasma a la mujer mientras Logan siga vivo Creo que se sobreestima la capacidad de Logan Pero usted, señor Cochran, llegó al cargo del señor Fagan Porque prometió tener la fase 2 del virus lista a tiempo No es culpa mía que Romer perdiera a la chica antes de poder extraer Pero al igual que Markinson y Romer, usted ha fallado De acuerdo, mire, siento que las cosas no hayan salido según lo planeado, pero... Lo ves, señor Stevens, una simple demostración Mara ha demostrado su utilidad El señor Cochran, no ¿Acabarán con Logan? ¿Tendremos pronto el plasma de esa mujer? Tengo un ejército camino de Colorado Y mis hombres están en la base aérea con Lianxin No habrá más retrasos Puede descansar, soldado Acabaremos en 10 minutos Necesito su identificación, señor Somos del CEMA Tenemos que hablar con su comandante Bien, señor Vigilaremos a Fagan Usted acabe con el otro agente de defensa Stevens quiere que volvamos a Nueva York Vigílela Lleve inconsciente mucho más tiempo del que yo esperaba El virus no debería debilitarla tanto tan al principio del ciclo de desarrollo Me dirigiré a los hangares a comprobar que los F-22 han repostado y están listos No Vaya a la puerta principal y asegúrese de que nuestra mercancía pasa sin pegas Me ocuparé de los pilotos personalmente A ver... Con dos bolsas de plasma bastará No sentirá nada Toma No Eres tú el que no sentirá nada Bueno Ahora a buscar mi equipo Vamos allá En este nivel jugamos con Liano Este es un nivel un poco más tranquilo Más en plan sigilo Así que vamos a ello Vamos por aquí Doctora El tiempo que vemos ahí abajo es para coger la adrenalina ¿Ha acabado con él? Le he puesto la inyección Hará efecto dentro de poco Morgan quiere que vaya a ver a Fagan Creo que ya están llenas las últimas bolsas de suero Quería reconocer antes a Lian Singh No Morgan ha dicho que vaya ahora Vamos Que me muero Están un poco ciegos Vamos por aquí Inyección de adrenalina Como veis Dobson Se ha quitado el tiempo Te dije que volvieses ¿Por qué no me hiciste caso? Y aquí tenemos un punto de control A ver ¿Por dónde era esto? Será por aquí Uy Sí, creo que es por esta puerta He relevado a la guardia No nos molestará Bien Doctora ¿Ha terminado su trabajo con él? Sí No le necesitamos más Conseguiremos el resto de sí No dejemos cabos sueltos Desconéctelo Espere Podemos utilizarle en el laboratorio No hemos estudiado a fondo Los efectos a largo plazo del virus Sobre ciertas estructuras genéticas Podría Mis órdenes son hacer desaparecer a Fagan Cuando termine de extraerle el plasma La agencia no puede arriesgarse A que el gobierno encuentre al presidente de Farcón Infectado con un virus desconocido Entiendo Y además tiene la bala de Mara en el cerebro, ¿verdad? Puede utilizar a la chica para las otras pruebas Vale ¿Si insiste? Sí, sí A la chica Llamaré a los laboratorios de Nueva York Para ver si están listos Voy con usted Tú ve a comprobar los F-22 Asegúrate de que llevan las cargas de gas Para realizar un ataque contra los supervivientes Voy a ver por qué se retrasa Holman A ver Vamos por aquí Uy, cuidado Hay que tener paciencia en este nivel A ver Por ahí no podemos Por aquí Cuidado con este Tío Os recom... Uy ¡Alerta de nuevo! Iba a decir Os recomiendo ir agachados Pero A ver No son tan tontos Como parece A ver Ay, no me debería haber visto ¿Qué diablos ha pasado? Uy Está ciego No me ha visto No me ha abierto Bueno Mejor A ver Cuidado Que hay otro Vamos por aquí No me acuerdo del camino Por donde era Pero bueno Exploremos Con cuidado A ver Esto allí pone Sí Vale Otra vez No han visto ese Tío Joder Como podréis ver Hay que tener cuidado Voy Uy 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 Voy a meter ahora aquí Porque antes la verdad No sé cómo no me vio Uy Me parece que me había pillado A ver Entonces Por donde diablos era Ah, por allí ponía sí Pero me ha visto un tío, ¿no? Por aquí ¿Cuál es el que me ha visto? Ah Que me ha visto ha sido ese Cabroncete Así que vamos por aquí A ver Sí Ese fue el que me vio antes Venga Vete Para Coño Joder Qué pesado ¿Eh? ¿Que vienes hasta aquí? ¿Eh? ¿Eh? Lárgate Fuera Es un pesado A ver A ver Vamos por aquí Llegamos por aquí A ver Uy Ábreme, Carter ¿A dónde vas? Necesito tomar el aire Los chicos del gobierno Me ponen nervioso Aquí pasa algo Sí, ya te entiendo Han traído un par de bolsas Para cadáveres Y ha llamado al comandante Diciendo que la base Está en cuarentena Y no se puede salir Vaya, vaya Vuelvo dentro de un rato A ver Aquí brilla algo Sí Bien Ya tenemos Nuestras cositas ¿Gave? ¿Estás ahí? ¿Gave? Lian, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Teresa Me alegro de oír una voz familiar Estoy bien Me tienen en una especie De base civil en Colorado ¿Dónde está Gave? Ha tenido problemas El transporte ha caído En las montañas ¿Gave tiene problemas? Sí, pero no es nada nuevo Creo que está más preocupado Por ti que por él Gave sabe que no debe Preocuparse por mí Lian, ¿estás bien? Uf, se nos marea Voy en reserva de adrenalina Pero se acaba rápido Transmítele esta información inmediatamente Tenía razón sobre Fagan Le mantenían vivo Incubando alguna cepa nueva del virus Probablemente la misma cepa Con la que estoy infectada Nos la inyectarían a los dos Mientras estábamos prisioneros En las catacumbas ¡Oh, Dios mío! Seguro que por eso Me trajeron aquí Utilizan esta base Para el trasiego De sujetos de prueba En los Estados Unidos Evitando la cuarentena internacional La agencia la usa también Para cerrar las rutas aéreas De las rocosas Es buena tapadera Dile a Gave Que los laboratorios De la agencia Están en algún lugar De Nueva York Trataré de averiguar dónde Vale Voy a coger un helicóptero Y a salir de aquí ¿Tienes a Gave Algún plan de huida? No, me tiene escuchando Las transmisiones de la agencia Mientras busca el lugar Donde cayó el avión Creo que allí Tratará de requisar un helicóptero Dile que no lo haga Le llevaré yo ¿Tienes sus coordenadas? No Ya nos vamos, soldado Ábranos Sí, señor No importa Me las darán en la torre Voy a la otra enfermería Para comprobar Que el resto del plasma Está debidamente refrigerado Bien Ya vienen nuestros F-22 En cuanto me ocupe de ellos Nos vemos en la torre Vale Aquí están Vamos a coger a este Toma Ahí Jeje Bueno, ya lo comenté Que no me gusta hablar en los vídeos Para que os enteréis De lo que es la historia Y hay bastantes vídeos La verdad A ver Vamos a abrir la puerta aquí Y creo que he tardado mucho Quizás Y no sé si viene el otro Y me la valía A ver Lo mato o lo dejo vivir Bueno, matar Oturdirlo Déjalo por el sitio A ver Otro A ver Eh, cárter Entro de servicio Déjame entrar, ¿vale? H-Con Tenemos un problema de seguridad No responden en recepción Cambio ¿Cómo? Pues Va a ser que no hay que matarlo ¿Y cómo diablos Paso? Adiós A ver A ver si viene el otro De una puñetera vez Vamos 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 No me toquéis la moral ¿Sabéis qué? Ahora me los voy a encargar a todos Así nadie da ningún alarma Coño A ver, abramos la puerta ¿Qué armas tengo? Uy, esa sin silenciador va a ser que no Tom, eso es lo de antes Cuidado con aquel Si nos van a dar por saco Mejor Les damos un Calentón con esto Ahí tienes Y fuera ¡Alto señorita! ¡Quieta ahí! Tú no lo entiendes No soy una prisionera No sabes quiénes son esos hombres Es cierto, no sé quiénes son Pero sé que no son de la FEMA Aquí Oí hablar a dos de ellos Piensan matarla Puede salir por aquí Gracias Si quiere llegar al aeródromo Está al suroeste de aquí Iré a la oficina de seguridad Y cubriré su ausencia mientras pueda Suerte Corres un gran riesgo, soldado Prometí mantener la ley ¿De dónde es esa gente? ¿La CIA? ¿La NSA? No, exactamente No tiene mucho tiempo Suerte Gracias de nuevo Muy bien Y con esto completamos el capítulo 2 Así que nada Chicos y chicas Hasta otra Hasta luego